Ya estás muy lejos de mí, tú no lograste con herirme y lastimarme y convertirme en lo que quedé. Ya estás muy lejos de mí, tú no lograste. Ya estás muy lejos de mí, tú no lograste. Ya estás muy lejos de mí, tú no lograste. Ya estás muy lejos de mí, tú no lograste. Ya estás muy lejos de mí, tú no lograste. Ya estás muy lejos de mí, tú no lograste. Ya estás muy lejos de mí, tú no lograste. Ya estás muy lejos de mí, tú no lograste. Ya estás muy lejos de mí, tú no lograste. Ya estás muy lejos de mí. Ya estás muy lejos de mí, tú no lograste. Ya estás muy lejos de mí, tú no lograste. Ya estás muy lejos de mí, tú no lograste. ¡Aprende!